Karol G se muestra nostálgica y a la vez emocionada por dar su último concierto del año. La cantante le explicó a sus seguidores la importancia de ese día y prometió que sería uno de sus mejores shows. En las historias de su cuenta de Instagram con más de 57 millones de seguidores, la cantante paisa de música urbana conocida como Karol G explicó la importancia que tenía su último concierto. Recordemos que este año la nena de Medellín ha resaltado en la música tanto por sus nuevos lanzamientos tales como Gatúbela y Provenza, como por el increíble tour que está haciendo por el país norteamericano, pues ha sido muchos los famosos que han ido a sus conciertos y han resaltado lo bueno que resulta. Así pues, de acuerdo con las declaraciones de la cantante, este último concierto era muy especial al ser el show de cierre de su tour y de sus trabajos como tal en este año. Por esto, permitió que su equipo de trabajo subiera al escenario junto a ella a cerrar con broche de oro ese arduo trabajo que iniciaron. Qué gesto tan humilde el del artista al reconocer que ella sola no habría logrado el éxito de esta gira. Por esto, como pudimos notar en el video al principio, ella permitió a todos sus trabajadores subir al escenario y cerrar el show. Con esto me despido, bendiciones para todos ustedes, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos informado con lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.